Seguimos aquí desde el sur de la ciudad de Cali con la grabación de un programa más de crítica y pensamiento ambiental sobre la situación de orden público y la situación política en Colombia, con los abogados el penalista Dieter Zúñiga y el ambientalista Armando Palabaldana. Entonces es muy lamentable eso que se está viendo. ¿Y qué le pareció lo de William Ospina? Yo siempre a William Ospina lo he tenido remojo. Salió de izquierda a apoyar al señor Rodolfo Hernández. Una persona que inclusive se ha dicho seguidor o admirador de Hitler y que ha tenido actos de violencia como pegarle en la cara a un concejal, agredir a gente del común que ha pedido explicaciones sobre sus gestiones, que inclusive se dice que eso es muy rico vivir de un pobre que tiene la casa hipotecada porque él es de los que vive de las hipotecas de la gente. Una jibotista. Es una jibotista. Entonces viene un señor como William Ospina que ya antes había apoyado a Oscar Iván Zuluaga y que Fernando Cruz, un intelectual en un escrito, llamó la atención a don William. Don William, qué pena con usted. O sea, no soy realmente admirador de sus obras, tengo que reconocerlo. Sé que usted sale con esos discursos también en abstracto y cada que puede en contra de la corrupción y cosas por el estilo, pero esta vez también, otra vez se pifió. Se puso la camiseta que no era el momento de elección. Pues hombre, la verdad le digo a mí, me da un segundo dolor. Señor, porque yo tengo que decir que la prosa de William Ospina es una cosa extraordinaria. Es decir, es de esos hombres que enriquecen la literatura colombiana, que nos permiten estar en esa trayectoria de tantos escritores, no solamente de Gabriel García Márquez, sino de tantos escritores, de tantos poetas, el Siamartán Góngora, Jorge Artel, bueno, tantas personas que van haciendo. Bueno, nosotros hemos tenido muchas recomendaciones de amigos, internautas, que nos recomiendan, que nos soportan hasta una hora, ¿no? Y eso lo entendemos perfectamente. Gracias. Gracias.